¿Qué es la derrota de Bois? Creo que es demasiado los 4 goles, pero el Bois tiene 4 partidos y propuso y llegó el segundo tiempo, más cerca estaba el segundo del Bois que los goles de la Alianza, yo creo que el cuarto de la Alianza. Profes, ¿cuándo? Y se amerita, digamos, nuestro castigo cuando nos dejamos expulsar juntamente. ¿Cuando se sale de casa, se sufre más, profe? No se ha ganado de visita. Bueno, pero ese es parte del campeonato y ahora es Alianza, entonces Alianza es un buen local, eso no tiene nada que ver, yo tengo que analizar el partido y simplemente ver lo que pasó con nosotros, dar remérito al rival y nada más.